La competencia en las praderas africanas siempre ha sido una amenaza existencial para la vida silvestre. Una de las relaciones competitivas típicas es la de león y la hiena. Estés donde estés. Deja que el documental de animales decodifique el mundo salvaje a través de un video. ¡Inesperado! El clan de las hienas se une para acabar con el león y vengar a los cachorros de hiena. Los leones y las hienas son enemigos naturales que comparten gran parte del mismo área de distribución en toda África Subsariana. Ambos mamíferos son feroces depredadores y viven en manadas. Dado que estos animales tienen algunas similitudes entre sí, es importante preguntarse... ¿Quién ganaría una pelea entre un león y una hiena? El león es uno de los animales más emblemáticos del continente. Conocidos por su físico poderoso y sus impresionantes habilidades de caza... Muchos temen a estos grandes felinos como enemigos de la jungla africana. Pero hay otro animal que vive muy cerca de los leones, la hiena. Estos carroñeros son famosos por sus despiadados hábitos alimentarios... Y tienen forma de ser depredadores feroces. A pesar de su temible reputación, las hienas comparten bastantes puntos en común con los leones. Debido a que las hienas y los leones son dos depredadores cuyos rangos de vida se superponen en gran medida... Cuando surgen disputas, generalmente la hiena favorece ya que tienen su clan como ventaja. Con un corazón, el doble del tamaño de león... Una presión en la mandíbula superior a 1000 PSI... Una resistencia estelar y una inteligencia que rivaliza con los primates... Las hienas pueden defenderse de los leones... Sin embargo, en una batalla uno contra uno, normalmente el león ganará. La fuerza de tres hienas equivale a la de un león. Por lo tanto, en las grandes batallas... Aunque las hienas son abrumadoras en número, difícilmente pueden ganar contra un solo león. Las hienas suelen ser tímidas y cautelosas cuando corren hacia los leones. Una vez atrapadas por los leones, el resultado será la muerte. También es la similitud de presas y hábitat lo que crea una competencia feroz. Aunque las hienas y los leones rara vez se comen entre sí... Son rivales en el mundo de la vida silvestre. Con una naturaleza feroz inherente... Estos dos animales están listos para matar a oponentes para competir por el territorio y las fuentes de alimento. Por lo general, los leones son los ganadores en las batallas porque tienen la ventaja del tamaño y la fuerza. Sin embargo, las hienas son superadas en número, por lo que a veces derrotan a sus oponentes. Ya sabes, sobrevivir en las praderas africanas no es fácil. Ser constantemente acosado y robado por leones ya no tiene suficiente paciencia con las hienas. Los leones respondieron oficialmente con los ataques más brutales en la historia de la vida silvestre. El ataque continuó. Los leones continuamente masacraban a las hienas, las hienas cazadoras. Una vez capturadas, serían asesinadas. Y ni siquiera las hienas jóvenes son una excepción. Todos fueron asesinados por leones cuando se les dio la oportunidad. Los cachorros de hiena fueron brutalmente asesinados y descartados en el lugar. Sin embargo, las hienas no son del tipo que se rinde fácilmente. Al despiadado ataque de león, las hienas también respondieron con ataques salvajes. Sus objetivos de venganza son leonas preñadas, recién nacidas y cachorros que no pueden resistirse. El clan de las hienas no pierde la oportunidad de vengarse. Atacan a una leona recién nacida y matan a sus cachorros. Sin detenerse ahí, la lucha continúa con otros leones. Una verdad de las hienas es que todos los días, los leones pasan entre dos y tres horas cazando. Una hora comiendo y las veinte horas restantes durmiendo. Esperando que llegara la oportunidad, las hienas continuaron atacando. El león macho lo intentó, pero la cantidad de hienas era demasiado grande. Las leonas fueron atacadas con heridas a pesar de intentar proteger a los cachorros, pero las hienas mataron a mordiscos a los cachorros. La leona tuvo que huir para proteger su vida. La hiena robó al cachorro para comer. La guerra terminó con la victoria del clan de las hienas, pero también sufrieron grandes pérdidas. La naturaleza salvaje de África siempre nos trae sorpresas y cosas interesantes. Este lugar tiene feroces batallas de animales salvajes que luchan cada segundo y cada minuto por la supervivencia. La victoria es solo para los fuertes, los débiles serán eliminados. Esta es la inevitabilidad de la naturaleza. Estas feroces batallas no son solo entre depredadores y presas desafortunadas. También luchan por territorio, compañeros o simplemente para proteger a sus hijos de los alborotadores. No es difícil ver cachorros de leopardo jugando con sus madres en las vastas praderas de la sabana africana. Los leopardos están muy extendidos en África, especialmente en el África subsahariana, y son una de las cinco especies de grandes felinos. Son conocidos por su buena capacidad para escalar y a menudo descansan en las ramas de los árboles durante el día. Después del desove, la hembra de leopardo continúa viviendo con sus cachorros incluso después del destete. Alrededor de los tres meses, los leopardos comienzan a seguir a su madre para cazar. A la edad de un año, pueden valerse por sí mismos, pero permanecen con su madre durante 18 a 24 meses. Mira a los adorables cachorros cruzar la calle con su madre en el Parque Nacional Kruger África. ¡Se ven tan lindos! Los leopardos bebés son siempre la presa favorita de las hienas. Este es un animal común en África. Las hienas poseen mandíbulas muy fuertes que las ayudan a convertirse en temibles depredadores que pueden matar a animales grandes como cebras, ñus o búfalos. Las hienas inteligentes están etiquetadas como cobardes y se especializan en carroñeros debido a su naturaleza codiciosa para robar presas de otros carnívoros. Con una longitud corporal estimada de 1,5 metros, una altura al hombro de un metro, un peso de 45 kilogramos y una velocidad de unos 64 kilómetros por hora, la hiena derrotará fácilmente al cachorro de leopardos si la atrapan. Sin embargo, los cachorros siempre siguen de cerca a sus madres, excepto en algunos casos. Por lo tanto, si la hiena quiere atacar a los cachorros de leopardo, primero debe pelear con su madre. Dos leopardos, Suri y Dada, juegan felices bajo la protección de su madre leopardo. Un par de ojos aparecen en la distancia, ¿cierto? Esa era una hiena. Los dos cachorros parecían haber descubierto al extraño y corrieron hacia el árbol que probablemente era su hogar. La madre leopardo yacía debajo del árbol, gruñendo amenazadoramente al huésped no invitado. Dos cachorros de leopardo intentan trepar por las ramas de los árboles. Un cachorro de leopardo estaba aferrado a la rama de un árbol y no podía trepar. El otro corrió a ayudar. ¡Oh no! Resbaló y cayó, pero por suerte todavía estaba en el árbol y no se había caído al suelo. Después de la caída de hace un momento, la cabeza de leopardo quedó atrapada entre las ramas de dos árboles. El leopardo luchó tratando de escapar, pero tal vez su fuerza no fue suficiente. La madre leopardo salió de otra rama de un árbol y agarró el cuello del cachorro y lo ayudó a salir. La familia de leopardos ahora está a salvo en una rama alta. La hiena, con el estómago hambriento, se acercó al árbol. Se sentó mirando y esperando el momento adecuado. Sabe que esos niños pequeños son muy juguetones. Solo un descuido puede hacerlos caer al suelo en cualquier momento y convertirse en una lucrativa presa. La madre leopardo seguía tumbada en el árbol observando al depredador y parecía muy tranquila. Desde lejos, apareció de repente una manada de búfalos. La hiena estaba sola en ese momento, por lo que tuvo miedo y se escapó. Este metraje filmado en el Parque Nacional Orpengate Kruger también captura el momento en que una madre lucha para proteger a su hijo. Una madre leopardo enseña felizmente a su bebé a cazar y controlar a su presa. Esta escena se detiene por la presencia de una hiena. El instinto maternal de leopardo no permite que nadie le haga daño a su hijo. La madre leopardo atacó activamente primero, se apresuró a agarrar a la hiena y mordió repetidamente el cuello. La hiena estaba demasiado asustada por la feroz respuesta de la madre leopardo enroscando la cola y huyendo. La madre leopardo ahuyentó con éxito a la hiena, rápidamente regresó y encontró a su cachorro escondido en los arbustos a 50 metros de distancia. Pero no siempre la madre leopardo puede proteger a sus hijos. La hiena elegiría a los cachorros que han perdido a su madre y luego atacará. El encuentro entre un leopardo de 11 meses y una hiena fue registrada por Musa Barakia en el Parque Nacional Kruger Sudáfrica. Un cachorro de leopardo acecha en los arbustos, vienen las hienas. Pronto, uno del clan olfateó al leopardo y rápidamente vio a la presa. Se revela escondite y sin la madre al lado, los cachorros de leopardo huyen rápidamente. La hiena también persigue rápidamente a su presa. Afortunadamente el cachorro vio un árbol cerca, trató de correr una corta distancia por delante de la hiena y luego trepó rápidamente escapando por poco. ¡Qué visión tan emotiva de un valiente cachorro! El instinto maternal está siempre presente en todo animal. Están listos para luchar para proteger a sus hijos con sus vidas. ¿Qué opinas de la acción de los leopardos para escapar de las hienas? Por favor, deja un comentario a continuación. Los leones africanos son criaturas poderosas que a menudo atacan y derriban a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas recogen carroña y comen cualquier cosa que se pueda comer. Pero la verdad es que las hienas no son depredadores menos poderosas que los leones. Pueden cazar presas grandes atacando continua y ferozmente. Reserva Masai Mara, el principal parque de la vida silvestre de Kenia, ubicado en el este de África. Con la rica vegetación del parque y las lluvias regulares, Masai Mara ha sido durante mucho tiempo el hogar de muchas especies de herbívoros, así como de muchos grandes depredadores como leopardos y leones. Aquí todos los años tienen lugar eventos impresionantes del mundo salvaje. Mire el espectacular viaje de migración de Ñus y Ñus con el número hasta millones. Esta es la mayor reunión de herbívoros del planeta. Donde hay herbívoros también hay depredadores. Hay más depredadores y carroñeros aquí que en cualquier otro lugar de África. Pero el papel más importante en este desierto lo juegan dos animales extraordinarios. Tienen una relación feroz y son los más competitivos de África. Los leones son los únicos animales de la familia de los felinos que viven en grupos. Su fuerza proviene de apoyarse y protegerse mutuamente durante la supervivencia. Estos leones viven en las llanuras centrales de Masai Mara. Consta de cuatro leonas y sus cachorros. La leona cazará para comer y la protección de los cachorros y la seguridad de la manada es responsabilidad de los dos poderosos leones machos. Esta rica llanura es también el hogar de su mayor enemigo que es una hiena. Este animal de peo aspecto tiene una vida muy compleja y muy social. Este clan de hienas tiene alrededor de 40 animales encabezados por una sabia y experimentada hiena hembra. La hiena se refiere a menudo como el ladrón de presas. Pero de hecho, esta especie es el depredador más inteligente de África con una inteligencia a la par de los chimpancés. Ya en junio, los neus se separan para la gran migración al Masai Mara. Aquí están las mejores praderas verdes de África. Las épicas migraciones de los herbívoros son una buena oportunidad para depredadores como los leones. Los cachorros tienen hambre muy rápido, por lo que la leona tiene que cazar constantemente. Este grupo de leones consta de tres leonas y sus cachorros. Han derrotado a un búfalo salvaje y están disfrutando de la fiesta. Sin embargo, la presencia de una manada de hienas con cerca de 20 integrantes hizo que el ambiente se tensara. Rodean cerca de los leones y constantemente emiten llamadas amenazantes para arrebatarles a sus presas. Sin embargo, los leones se negaron a rendirse. Una leona de repente se abalanza sobre su oponente. Con su fuerza y velocidad, rápidamente derribó a una hiena y al mismo tiempo la agarró por el cuello, causándole graves heridas al animal. Al presenciar el incidente, otras hienas rápidamente rodearon y pusieron al león en peligro. Sin embargo, las otras dos leonas de la manada rápidamente se apresuraron a ayudar. En los siguientes segmentos, la hiena y los leones están constantemente en ojo por ojo sin que nadie se dé por vencido. Cuando la batalla parecía no tener fin, de repente de la nada apareció un león macho corriendo perezosamente. El dominio innegable del león macho inmediatamente provocó un cambio, ya que toda la pradera se quedó en silencio. Poco a poco, una a una, las hienas oyeron y solo se atrevieron a observar a sus presas de lejos. Mientras tanto, las leonas no se atreven a acercarse para competir por la presa con el león alfa. En ese momento, el león macho disfrutó tranquilamente de su fiesta. La historia de las hienas que compiten por la comida de los leones a menudo tiene lugar en la reserva de Masaimara. Sin embargo, los leones son siempre los ganadores cuando luchan contra las hienas. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndoles el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas suelen perder contra los leones, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Las hienas a menudo tienen que depender de la mayoría para abrumar a los leones. El león macho está luchando solo con las hienas. La oportunidad de la hiena de ganar al león es cuando lucha contra un león viejo enfermo o un león joven e inexperto. Este caso es el león macho muy joven. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. La feroz batalla entre leones y hienas se desarrolla desde hace miles de años en las vastas sabanas de África. Luchan constantemente por sobrevivir en este entorno salvaje. Solo un pequeño error que cualquier animal pagará con su vida. Pero ante los ataques familiares y la intimidación, ¿el guepardo elegirá huir? Busquemos la respuesta en el video. La familia Chita es acosada por la hiena y el final del malo. Sobrevivir en esta salvaje tierra africana, enfrentarse a otras bestias para mantener a sus presas, luchar por el territorio y proteger a sus cachorros es inevitable. Los guepardos demostraron ser inferiores a otras bestias como leones, hienas y leopardos. Las hienas a menudo roban presas a los guepardos y matan a sus crías. Con una velocidad súper rápida, atrapar presas como antílopes con guepardos no es demasiado difícil. Sin embargo, el guepardo tiene un cuerpo pequeño, por lo que cuando ataca presas grandes es difícil controlarlas. Incluso puede lesionarse hacia atrás. Después de atrapar al antílope, comenzó a morder el cuello con el objetivo de matar a la presa. Cuando estaba a punto de derribar a su presa, la repentina aparición de la hiena destruyó su comida. Chita limita el combate directamente con hienas porque un ataque de hiena puede herir gravemente, incluso si gana. Entonces, en este caso, el guepardo elige dejar atrás a la presa. Los guepardos jóvenes también aprenden a cazar desde una edad temprana. Practican la caza de presas. Que son lo suficientemente pequeñas para ellos. El guepardo bebé está tratando de matar a un joven impala. Parecía bastante confundido. Ni siquiera sabía cómo matar a su presa. Algunos fueron amenazados con huir hasta que apareció la madre guepardo y mató al joven impala. O en otra cacería familiar de guepardos, cuando está a punto de cazar con éxito a su presa, las hienas aparecen de nuevo y les roban la comida. Dos guepardos renunciaron tristemente a la comida porque las hienas eran superadas en número y podrían estar en peligro. Aunque las hienas roban presas de los guepardos, muchas veces aún pueden resistir. Eso no significa que recuperen el respeto de las hienas. Las hienas astutas y de sangre fría nunca han tenido suficiente de presas robadas. Siempre están buscando robar presas a otros depredadores. La serenidad de los pastizales no es tan hermosa como sugiere su nombre. Las persecuciones solo se detienen durante un cierto periodo de tiempo. Los guepardos comienzan su cacería. Los antílopes habían caído en su punto de mira. La persecución continúa y termina rápidamente con la muerte del antílope bajo las garras. Pero la llegada de la hiena interrumpió su comida. Esta vez, el guepardo trata de proteger a su presa porque sus cachorros tienen hambre. Pero aún así, decidió darse por vencido porque si continuaba, su bebé estaría en peligro. En otra cacería, los guepardos fallaron repetidamente en atacar presas grandes como los ñus. O búfalos salvajes cazan incluso de noche. Hasta el amanecer cazaron un antílope, pero desafortunadamente las hienas se llevaron su comida. Debido a la fatiga y los feroces ataques de las hienas, la familia de los guepardos tuvo que rendirse. Pero esta vez las hienas no se mostraron favorables a arrebatarles su presa. Los leones de repente se apresuraron a morder el cuello de la hiena. Eso asustó a las hienas y se escapó. Si bien el guepardo no derrotó directamente a la hiena, la hiena aprendió la lección. La extravagancia de la hiena trajo problemas. Originalmente el guepardo podía atacar para recuperar su presa de manos de la hiena. Pero optó por regresar para proteger a su cachorro. ¿Qué opinas sobre el acto de la madre guepardo de priorizar la seguridad de sus cachorros? Deje sus pensamientos en la sección de comentarios. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas. Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.